Raimel, paraújo el dueño, en el siglo Xavaleta, pura empresa Compadre Leomedes, por mi Dios te ruego, que me haga un favor Para que no deje, que su compañero, se muera de amor Sé que usted es el hombre, que puede ayudarte Porque soy consciente que a mi novia le falté Decile que me perdone, que no volveré a fallarle Que sea por última vez, que di que le tres canciones Como usted sabe compadre, que no la quiero perder Por andar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Cántale un verso bonito, de esos que nacen del alma Y en el dile a mi amorcito, que nunca dejo de amarla Ay, por andar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Mis sobrinos Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Marteñería Mi familia Compadre usted sabe, lo que estoy sufriendo Por esa mujer, me siento culpable Pero me arrepiento, como puede ver Quise enamorarme, sin que lo supiera Y por un descuido, mi novia me sorprendió Por eso no quiere hablarme, dice que me olvide de ella Que todo se terminó, y que no va a abandonarme Porque esa no es la manera, de traicionar un amor Por andar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Cantale un beso bonito Cantale un beso bonito, de esos que nacen del alma Y en el día, mi amorcito, que nunca dejó de amarla Por andar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer César, conmigo, y el bello de la cara Mi cariño es sin celejo César, conmigo, y el bello de la cara Y en el día, mi amorcito, que nunca dejó César, conmigo, y el bello de la cara